Durante siglos, el hombre ha utilizado idénticos procedimientos para obtener de la aceituna su dorado líquido. Sin embargo, todo ha cambiado en unos pocos años y actualmente, de aquellos viejos molinos de la piedra movida por una mula y la enorme viga que apuraba la aceituna, solo quedan, en Mora de Toledo, capital de la Castilla Olivarera, unos restos desmantelados. La electricidad mueve ahora las enormes piedras cónicas y alimenta las prensas hidráulicas. Con la técnica, se han abandonado procedimientos artesanos, pero no se ha perdido calidad, ya que en estas nuevas almazaras se sigue extrayendo el aceite por procedimientos físicos como antaño. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquella lentitud en la molienda de las viejas almazaras, que iba de enero a agosto, hacía que la aceituna entrara en las muelas con notable pérdida de frescura. De ahí, el sabor rancio que a menudo achacaban al aceite nuestros abuelos. Las necesidades del mercado han hecho posible la creación de estas nuevas máquinas y de otras aún más perfeccionadas. Sin embargo, el principio físico en que se basan es el mismo de siempre, moler la aceituna y usar lo más pronto posible el resultado de esa molienda. Para ello, el alperchín o aguas vegetales que lleva consigo el fruto, ha de separarse por sus propios medios sin ayudas artificiales. Los viejos carros de mulas que transportaban a la almazara el fruto del olivo han sido sustituidos por modernos tractores que incansables van y vienen del olivar al molino.